qué piensas de esta pelea y si pudieras hacer algo diferente que será una pelea una pelea muy dura y pues estoy muy contento con el resultado que sucedió y pues que cambiaría pues pues no no sé qué decirte ahí porque si no hubiera sido así la pelea no hubiera sido la pelea del año entonces yo creo que no cambiaría nada cuando